Mohan, ¿quién gana esa pelea? ¿Quién le gana? ¿Cuál? Yo creo que... No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. A Desaña, ya la confianza tal vez no sea la misma. Lleva un tiempo fuera. Yo a Desaña no le veo la movilidad de antaño. Esa cosa stealth, que se mueve y entra y sale. Por ejemplo, Strican lo acorraló muy bien acorralado. No sé, puede que recupere, porque estamos hablando de un tipo que fue un grande, pero siento que este hombre tiene la potencia para llevarlo al piso. Yo he estado al lado de él, es así, es un escaparate. Es una nevera. Es enorme, es enorme. Puede llevarlo al piso y también tiene ese poder de don cada uno de los golpes. Y entonces tiene que moverse mucho. Hablamos de Strican y Whitaker. Hablamos de Strican y Whitaker. Pero en el caso de que Hamza logre competir lo antes posible y consigue una victoria, si gana Desaña, yo no vería descabellado que obvien tanto a Whitaker como a Strican y le den la oportunidad a Hamza. Porque, por ejemplo, en mi opinión, una pelea de Hamza y a Desaña haría unos números exorbitantes. Pero va a depender de cómo es una victoria. O sea, una victoria estilo Guzmán no le sirve de mucho contra Pablo Costa. Tiene que ponerlo a dormir. Ahora puede dar un nocao a Pablo Costa, un nocao a eso que lo revuelca. O lo somete o algo de eso. Es lo que la gente a veces no entiende. No es ganar, es deslumbrar. ¿Cómo lo haces? Deslúmbrame. Y yo tengo sed de... Sí. Él tiene que hacer lo que le hizo a Kevin Holland o algo así. O sea, y Pablo Costa es mucho más grande que Holland. Es fuerte. Pablo pega duro. Pablo lo que pasa es que a veces tiene esa cosa que da para atrás, para atrás. La última pelea de Pablo... Pablo parecía un estilista y decía, pero ¿esto no es Pablo? Es que Whitaker... ¿Cuál fue? ¿Fue la de Whitaker? Sí. No, no. No, no fue la de Whitaker. La de Whitaker fue muy buena. ¿Cuál fue la última de Pablo, chico? Ahora no recuerdo. Yo la última que recuerdo es la de Whitaker. Y fue buena pelea. O sea, yo sabía que iba a ganar Whitaker. Pero me esperaba un Pablo Costa mucho más flojo. Pablo dio un desempeño mucho mejor del que esperábamos. Para mí sí. Déjame buscarlo rápido, a ver. ¿Strickland? No fue Strickland. Fue Strickland. Ah, fue Strickland. Strickland, mira. Esa es la cosa. Pablo Costa luce... Fíjate que en la derrota... Uy, tiene cuatro derrotas. ...de pelear con Strickland. Cuatro derrotas en las últimas cinco. Claro, pero en la derrota contra Whitaker. Dejo buen sabor. Claro. ¿Contra quién tú estás peleando? Estás peleando con un maestro como Whitaker. Y le dio buena pelea a Whitaker. Y lo estremeció en un momento. Y por eso se ganó el derecho de pelear contra Strickland. Pero contra Strickland fue para atrás completamente. Parecía... Y hemos redondeado. Parecía... Lo que pasa es... Y eso ahí hay que darle crédito. Es que Strickland eso se lo ha hecho a todo el mundo. Strickland agarra a cualquier peleador y lo saca de orden. Porque tiene un estilo muy incómodo. Pero óyeme, muérete. Si tú sabes que lo tuyo es ir adelante. No, claro. No, claro. Sí, sí, sí. No, y vamos. Él hizo cosas muy buenas. Él atacó mucho el cuerpo. Él castigó mucho las piernas. Que por un momento uno decía, oye, cinco asaltos. Cuidado con Strickland. Que esto se acumula. Y nunca le afectó. Pero no todo fue malo. Yo sé... Pero eso lo hizo con Israel en San y le partieron la madre. Sí, para mí es eso. Strickland es un peleador que saca a todo el mundo. Y el que no obliga a Strickland a pelear fuera de su ritmo, va a perder. Pereira, ¿qué hizo? Caminar hacia el frente hasta que lo conectó. Le bajó las manos y lo puso a dormir. Si no, hasta Pereira la pasa mal porque es que Strickland tiene ese estilo bien incómodo. Cuando le preguntaron, él lo dijo. Cuando le preguntaron a Strickland, él dijo, ¿y qué voy a hacer? Si me lo vuelven a poner, voy a hacer lo mismo de vuelta porque no puedo hacer otra cosa. Ante ese tipo, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo muchas opciones. Tengo que seguir caminando para adelante y plantármele y tratar de boxear con él. Tiene una pegada descomunal, me tumbó y me tumbó. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí, sí. Y también era desconocimiento. O sea, Pogatán estaba resalegado. Yo creo que de alguna forma lo subestimó. No, es que las manos de Pereira Ebro también son otra cosa. Yo creo que nadie se imagina. Strickland ha recibido golpes de todo el mundo. Y la banca. El tipo se la banca bien. Aguanta bien. Pero el golpe de Pereira, fíjate que en 205 libras igual, Giri había recibido muchos golpes y se la bancaba. Porque le habían dado por esa guardia loca baja que él tiene y bancaba bien. Y ya con Pereira es otra cosa. Te apaga las luces. Parece que la pegada de Pereira es de otro. Y por eso es que está ganando tanta popularidad. Es lo mismo en cualquier deporte de contacto. El noqueador siempre va a ganar popularidad rápido. El de las manos pesadas siempre se vuelve popular. Y Pereira es de otro que no habla inglés y que nunca habla aquí. Pero es un fenómeno. Naoyi Naoyi. Hablando de pegada. El monstruo. Naoyi Naoyi es una cosa que... Insólita. Naoyi Naoyi, Arthur Beterbiev. Exacto. La edad que tienen, cómo noquean. O sea, es parte de lo que hace a Pereira grande. Y estamos viendo cómo le pasa por encima. Y como dice Oscar, subió de división y no se vio afectado en lo mínimo. O sea, el que se come un derechazo va a dormir. No hay dudas de eso. Izquierda también igual. Si ellos pudieran... Yo digo, esa pelea puede ser que un año no está aquí. Si yo fuera el más meque, yo digo, pelea Pereira con Jon Jon ahora mismo. Ya, ya. Ahora mismo. No hay garantía de que dentro de 12 meses esa pelea esté ahí todavía. No hay garantía. Y esa pelea tiene el mejor historial que se puede hacer hoy en el deporte. Tienes al mejor de todos los tiempos con un peleador que está tratando de convertirse en el primero en ganar en tres divisiones en la promoción más grande que existe. Más cercano al millón de Beterbiev que hay. Yo creo que lo vende. Yo creo que lo vende. Lo vende. Esa pelea bien promovida lo vende. Desde ahora. Si le das tiempo a Pereira para que suba de peso y todo bien. Pero ¿cuánto Pereira tiene que subir? ¿Querrá subir? Si Pereira camina en pesado. Pero Pereira es más pesado que Jon Jon. Escuchen lo que yo digo. Pereira es más un heavyweight que el propio Jon Jon. O sea, hablamos de Jon Jon. Sobre todo tiene que ver. Fíjate. Tiene que ver no tanto con el peso, sino asimilar el golpe del otro. Exacto. No lo mismo un golpe en 205, 2010 que en 260. Claro. Se trata un poco de los sparring que vas a hacer. De alguien que venga para arriba de ti. Yo creo que hace días y días también sparring con bolseadores de heavyweight. Sí. Que lo vemos. Lo vemos haciendo sparring con heavyweight. O sea, él más o menos. Mira, en papel, vamos a ser honestos. De todos los emparejamientos. No es que tenga más. Pero Jon Jon sigue siendo un semi pesado que se infló. No es Aspinal, que es un pesado natural. No es un Curtis Blaze, que es un pesado natural. Es un Jon Jon que se tuvo que tomar tres años para subir de división y todavía se ve como un 205 inflado. ¿Me entiendes? Sí, se ve gordito. Se ve más chonchito, Jon Jon. De hecho, hay muchos otros 205 que son más grandes. Se ven más grandes. ¿Por qué la hay? Sí, exacto. Exacto. Además, Raki, yo estoy seguro que te pelea en heavyweight y encantado la vida porque Raki también es enorme. Enorme. Y tú lo ves que tiene que cortar una cantidad de peso brutal. Sí. Hay gente como Giri que no más o menos, que ahora incluso quiere ir a 185 porque saben que pueden darle a 185. Pero hay algunos semi pesados de eso que saben que ni en pedo ellos pueden. Pero ven acá. Antes de irnos, él dijo eso porque yo vi que le sugirieron bajar. Yo nunca he visto a Giri decir que quiere bajar a 185. Bueno, yo leí declaraciones. No sé si... No, eso lo dijo el manager. Lo dijo el manager. Pero si lo dice el manager es que lo conversó previamente. No es que sea un tema decidido, sino que está conversado en el grupo. Mientras esté Pereira no va a ser campeón. No. Mientras esté Pereira no va a ser campeón. Y si la obsesión de él es ser campeón, olvídate. Y si Pereira le gana a Ancaláef, está bien apretado para el resto. Si Pereira le gana a Ancaláef, apaga y vámonos. No hay más nada. Yo no veo más nada ahí. Yo no veo más nada ahí. Yo creo que el paso de Pereira, si no pierde con Ancaláef, que va a ser dura la pelea. Pero una vez que le gana a Ancaláef, ya no hay más nada que mantenga a este hombre en esa división. Y otra cosa, Ancaláef está apirado en la cabeza. Si Ancaláef cree que haciendo striking le va a ganar a Pereira... No, no, pero ¿tú le crees eso? Yo no me lo creo, yo no me lo creo. Pero como... Y con Pereira no se puede dar el lujo de ni absorber uno. O sea, uno y te levantaste preguntando qué pasó. No hace sentido. Y él tiene buen boxeo, hay que reconocerlo. Él tiene las herramientas, pero no hay por qué arriesgarse. Es tonto hacerlo. Sí, sí, pero... No, no, no. Pereira está demostrando que es así, mira, atrás así. Ya. Se acabó. A dormir, papi. Es que no le da recorrido. El golpe de Pereira no parece un golpe aparatoso. Porque, por ejemplo, Ilia, cuando Ilia pega un KO, tú te das cuenta que está tirando el golpe con todo el cuerpo. Pereira es como así. ¿Te tocó? Fuiste. Ya está, fuiste. Fuiste. Es una pegada diferente. Es una pegada diferente. Francis Engano era mucho más aparatoso que Pereira, por ejemplo. No sé si lo recuerdan. Francis tiraba la avioneta desde atrás. De la palanca. Francis se apalancaba bien y hacía el tema de boxeo. Y el open court de Francis era brutal. Había recorrido. Pero lo de Pereira es más de media posición. ¡Bum! Más de carácter. Por cierto, aquí. Dice, pero. Como menos yo. Por cierto, hay un rumor por ahí que este muchacho, el último que le ganó, dice que va a estar en entrar en... Sí, Bakitof, creo que se llama. Bakitof. Están sembrando las mismitas que vivo en la UFC. Ya descubrieron la receta y están, mira. A Israela de Insania le trajeron a Pereira y a Pereira va aquí. Está entrenando aquí en Kilcliffe. Está entrenando aquí en Kilcliffe. Me lo dijo un maestro que trabaja aquí. Ya tiene tres peleas. La primera la peleó por un problema en el Londo, pero ha ganado dos por un knockout. Entonces, vamos a ver qué pasa. Se viene el némesis de Pereira. Yo no sé, porque yo vi la pelea y tampoco fue... Pero no es malo, no es malo. Van uno a uno, creo, si no me equivoco. Van uno a uno. Sí. No, no es malo. La primera la gana... Pero físicamente es muy inferior a Pereira. Físicamente es muy inferior a Pereira. No, pero va a vivir de eso. Va a vivir del cuento. Sí, sí. Tiene que podarlo. Sí. Pero bueno, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Lo mismo decíamos con Pereira. No, esto es MMA. Esto es MMA. Yo decía eso. Esto es MMA cuando entré a ver y llegó noqueando a todo el mundo. Dijo, bueno, papi, usted ordena y manda de... Acabamos de hablar de lo pobre que está en la división. Dijero pesada. Sería una boca nada de ver y de fresco que entrara ese hombre ahí. Sí, también. También, porque está trabada, está trabada. Está trabada. Sí, pero el tiempo que le va a tomar a la promoción, tendría que él tener el mismo hambre de Pereira en competir lo suficiente. La otra pelea. Tiene que estar peleando todo el tiempo porque la ventana de Pereira es muy corta. Que él lo camine es otra cosa. Exacto. Y la ventana de Pereira es muy corta. Y lo que queda es John Jones y cosas grandes. O sea, él puede llegar, pero tiene que hacerlo por sus propios méritos como lo hizo Pereira. Una pelea tras la otra. Él lo dijo. A él no le interesa pelear con Tom Aspinall por un título interino. Que a él le chupó un huevo ese título interino. A él no le interesa eso. Claro. Y está bien. Está bien. Brillante, mi hermano. Para mi gusto, Tom Aspinall es el campeón ahora mismo. Y es el pesado más peligroso del mundo ahora mismo. Para mi gusto es así. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, muchachos, vámonos. Que ya llevamos una hora diez. Ebro, gracias por siempre decir que sí, hermano. Te mando un abrazo. Oscar. Muchas gracias, Ebro. Muchas gracias. El placer mío. Para mí es un placer también estar con ustedes. De verdad que sí. Ya perdí 10 años de vida. Es más joven. La semana que viene es en el de Colmenero. ¿Verdad? Con Colme, creo. Sí, con Colme. Supone que la semana que viene ya Colme esté de regreso. Y tenemos que hacer un cuatro saltos en el canal de Ebro algún día. Porque hay tantas veces que nos ha... Yo soy patiador emergente y estoy contento. Yo le decía a lo mejor del mundo. Da jondrón como malleta a Ebro. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Pero bueno. Bueno, gente. Gracias a todos por siempre sintonizar, por participar en el chat. Y nada. Será hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.